Regresamos al centro de Bogotá porque en los próximos minutos se llevará a cabo un homenaje a la memoria del escritor y premio Nobel Gabriel García Márquez en la Catedral Primada. La ceremonia estará encabezada por el presidente Juan Manuel Santos y allá está Ricardo Sierra. Ricardo, ¿qué sucede previo a esta ceremonia? De homenaje a Gabriel García Márquez a nuestro premio Nobel. Está en varios medios de comunicación, la catedral ha sido adornada con alfombra roja en todo el centro de la catedral, también muchas flores amarillas. Ya ha llegado la ministra de Cultura, también empiezan a llegar personajes del gabinete del presidente de la República, hace su llegada en este momento la guardia presidencial, quien rendirá honores a Gabriel García Márquez. Es todo un espectáculo, un homenaje como se merece a Gabriel García Márquez el que se le va a rendir en la catedral primada. Poco a poco va llegando la gente, también, digamos, varias personalidades siguen leyendo. Hemos conocido que se leerán algunos fragmentos, se leerán algunos fragmentos, Carolina y televidentes, de los libros de Gabriel García Márquez, como Crónicas de una muerte anunciada, 100 años de soledad. Los leerán también algunos congresistas, algunos visitantes que estarán acá. Se tiene programado que dure una hora junto con la ceremonia religiosa, pero, pues, puede, digamos, extenderse un poco más, depende de los honores que se le hagan a Gabriel García Márquez. Es la información que tenemos, entonces, desde la Plaza de Bolívar a las 12 en punto. Iniciará con la presencia del presidente Juan Manuel Santos este homenaje a nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez. Gracias, Ricardo. En Noticias del Mundo, en las últimas horas, las autoridades italianas rescataron a 1,149 inmigrantes africanos que se encontraban a la deriva en el mar Mediterráneo. Las embarcaciones que partieron de Libia tenían como destino costas italianas. Según autoridades europeas, al menos se detiene un registro de 22 mil inmigrantes ilegales que han llegado a Italia en lo corrido de este año.